Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Pokémon Mega Rondon Lock Vamos a irnos directitos, directitos a esa cueva Slowpoke Vamos a derrotar a todo el Team Rocket, ¿vale? Para prepararnos para la segunda medalla de gimnasio Estoy super contento de no haber perdido todavía ninguna vida, ¿vale? Tenemos todavía las 10 vidas intactas y no quiero que eso cambie Así que chicos, creo que el siguiente gimnasio está a nivel 17 Así que, el bicho, quédate un poquito por detrás, ¿vale? Igual que tú, Speed, porque no quiero que subáis más ¿Vale? Nivel 17, líder de gimnasio Vamos a ir con cuidado que no nos suba ningún Pokémon por encima de ese nivel, ¿vale? Ponemos Cronometrito Así que chicos, vamos directamente para adentro Slowpoke, poke, 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 poke Vale, vamos a... Tiquitín, vamos a ir directamente con... Este se puede evitar No empecemos, no empecemos Magnemite Oye, pues un Magnemite tampoco estaría mal, ¿eh? La verdad Eléctrico a cero, lo que pasa es que tenemos a Ida Pero bueno, a Ida ¡Ah! ¡Vamos! No me saques nada así, tototio, por favor Sé buena persona conmigo ¡Tien Rocket! ¡No me hagas daño! ¡Un Venonat! Un Venonat Tenemos... Tenemos... Tenemos que habilitar tenemos para matarlo rápido con este ¿Venonat es tipo venenoso? Si es tipo venenoso con psicorrayo Debería de hacerle... Muy eficaz ¡Ah! ¡Claro! Así sí, hombre Así sí Un Noctol Perfectísimo Perfectísimo Porque le vamos a hacer pedrada Es tipo volador ¿Vale? Es tipo volador Así que le tiramos una piedra ¡Pong! ¡Pong! ¡Para pa 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 pa! ¡Vale! No sé cuántos son los que están... Los del Team Rocket que están en esta cueva, ¿eh? Dios, ¿cómo se llamaba? ¿Henten Line? ¿Henten Line? O algo así, tío Vale Pasamos de ti Tío, ¿por qué? De verdad Necesito repelentes ¡Necesitamos repelentes! ¡No paran de salirme, bichitos! Vale Cogemos esto Una Velozval Hostia ¿Una Velozval? Eso Eso es lo que cuando la lanzas Era eficaz En el primer turno, ¿no? Sí Vale Pues esto viene genial Para si sale un Pokémon de ruta Tirárselo a la cabeza directamente Tirárselo a la cabeza, chicos La Velozval ha sido una buena Una buena Poké, ¿vale? Vale Son solamente Tres más O sea, con esta tres Vale Nos saca un Magneton Vaya, hombre Qué casualidad En esta cueva sale Magnemite Y tú me vas y me sacas un Magneton Vale Tipo a cero Así que le hacemos golpe karate Y Pal carré Vale Pues pal carré, ¿no? Hostia, chaval Ataque yala Vale, vale Me he preocupado Me he preocupado más De lo de la cuenta Me he preocupado más De la cuenta Pero yo confío en el crack Ay, muy bien Así sí, ya me gusta Así me gusta Dos golpes Y muerto Vale No No pueden subirme mucho, ¿eh? Bueno, sí Este puede subir hasta el nivel 16 No pasa nada Un Torcoal Un Torcoal 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 Vamos a cambiar, ¿eh? Vamos a cambiar Tenía aquí Hidrocañón Ahí ya se va a hacer el Torcoal Fácil, ¿eh? Nivel 11 Veremos a ver A qué nivel Tiene El pavo de De color El de color El pelo de color azul, tío Vale Torcoal Muertito Vale Ha sido fácil Fíjate Leeman, tío No sé por qué Se llevan todos igual ¿O qué pasa? A ver Si aquí se puede ir Es porque aquí hay algo, ¿no? Un fósil ¿En serio? En serio Acabo de encontrarme Un fósil En una piedra Acabo de encontrarme Un fósil Pokémon nuevo No sé ni cuándo Lo puedo coger, ¿vale? Pero Pero Pokémon nuevo Vamos a poner Aida De primero Vale Deja de cortar Las colas De Slopock Obedeciendo Arruinaría La reputación Del Team Rocket Team Rocket Se ve Se llama Genleman Genleman Soldado Por todo Se llaman igual Vale Tipo normal Así que vamos a hacerle Bozarrón Yo creo que con Bozarrón Le hago daño ¿Vale? Nada más Están libres Hostia, chaval Venga ya Ya me he enamorado ¡Ay, que me he enamorado! Chico corte Venga, hombre Aida Hombre Por el amor De esa mujer Un Coffin Coffin Tipo Vale Tipo veneno Tipo veneno Le hacemos psicocorte Y al carret También Terremoto Terremoto No me quitarás mucho ¿No? Terremoto Es más eficaz De lo que pensaba ¿Eh? Por el eléctrico Tío Por el eléctrico Vale Mira tío Yo digo Si el agua Tío Terremoto al agua ¿Qué cojones? Vale Por la parte eléctrica Por la parte eléctrica Si uno está a nivel 15 De todas formas Lo voy a cambiar ahora ¿Eh? No voy a empezar Ponita Vale No Ahora no Ahora no Después Después te cambio Un ponita Hidrocañón Amigo Hidrocañón Qué bonito El ponita De verdad Qué bonito El ponita Por dios En verdad Me gusta más El ponita De canto Que el de galar El de galar Es horriblemente feo ¿Vale? Vale Cambiamos a ida Ponemos A Legendary Legendary Vale Protón ¿Qué quieres? Tengo la fama De ser el miembro Más retorcido Del Team Rocket Déjame Entrovederte En nuestros Asuntos Protón Vale Los fósiles Chicos No sé si están Randomizados O no ¿Vale? Entonces Cuando hagamos Cuando podamos Entregar el fósil Si está randomizado Lo podremos usar Y si no está Randomizado Pues se irá Lejos A un lugar Mejor Pum Esfera oral Debería de Matarlo ¿Eh? Sí Doctor Protón Un Hostia Un Sceptile Un Sceptile Chaval Vale 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 La cosa Se pone Seria Me saco Un Sceptile De puta Madre Vale Pues Viento Plata Te tiene Que hacer Cosquillas 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 ¿Qué va a hacer? Cosquillas Hostia Pues 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 No te ha Hecho Oh puta Me quema Eh Dios puta Me ha quemado Viento Plata Te va a volver A hacer Cosquillas Poco Te ha hecho Antes Cosquillas La verdad Te ha quitado Media Pero Está claro Que Quien manda Aquí Quien manda Legendary Legendary Que sube El 16 Vale Intenta Aprender Seducción Uff Seducción Seducción Podría ser Muy bueno Si el rival Es del sexo Opuesto Queda Embobado Y baja Mucho El ataque Especial Guau Pero es que Te me amontonas Amigo Te me amontonas Prefiero 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 Viento Plata Seducción Sé que Seducción Es muy bueno Pero Siempre y cuando Sea del sexo Opuesto Yo lo siento Seducción Hubiese sido La hostia Vale La hostia Pero es que Se me amontonan En el único Pokémon Casi guay Que tengo No quiero Que aprendan Más Tío Y verás Lo malos Que somos Guau 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 Has hecho Has hecho Un trabajo Formidable Tienes Tienes Un bonguri Vale Te haré Una pokeball Pero no sé Cómo coño Se hacía Esta mierda Ah Cada bonguri Es una pokeball Tardaré Un día En fabricar Una pokeball Vuelve Mañana A por ella Ya sé Si quieres El número De teléfono De mi abuelo Claro Dime el teléfono De mi abuelo Por favor Si quieres saber Cosas sobre Los bonguri Llama a mi abuelo Vale Bueno chicos Gracias Gracias Vamos a coger El bonguri Este Creo que es Un bonguri Blanco Puede ser No tengo ni idea Los bonguris Sinceramente Es que no me acuerdo No sé qué hace Cada bonguri O que cada bonguri Se convierte En una pokeball Diferente Chicos Tenemos el gimnasio Abierto Pero no tenemos Ningún pokemon A nivel 17 Vale Yo los levearía Un poquito Vale Y luego Iría directamente Al líder De gimnasio Vale Por lo menos Subirlos hasta el 17 O tener Yo que sé Dos Al 17 Vale O al 16 Todos Me da igual Es que ahora Imaginaos que me sale De repente Un legendario El que Al 17 Es que paso Tío Paso 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 Bueno chicos Pues hasta aquí El capítulo de hoy Deja tu pedazo de like Y te espero En el próximo Vídeo Ya directamente Contra el líder De gimnasio Y para conseguir Esa segunda medalla Así que Nos vemos en directo Deja tu pedazo de like Suscríbete Si no estás Suscríbete Y nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 Chau